Y hola tortuguitas que hacen chicos estamos acá en un gran video, gran capítulo, gran parte de preliminar de golpe al casino papá Es la última papá, es la última de las opciones que nos da Después podemos facilitarle el golpe al casino haciendo otras misiones que me parece que las vamos a seguir haciendo gente ¿Por qué no? Para que dure un poquito más esto, para que se nos haga más fácil el golpe al casino Falta muy poco mi gente, yo la verdad pensé que no tenían más para hacer misiones pero en realidad sí Porque esta es la segunda misión de equipo de Bugstar, elegimos el equipo de Bugstar En la parte anterior, en la anteparte anterior Encontramos la furgoneta, esta es la que está acá, ahora falta hacer otra misión Acá vieron que hay como un 2 ahí, ahí en la media cosa Porque es segunda misión de lo que van a hacer de, de, na, na, ustedes me entenderán Así que vamos a empezar esta gran misión con nuestro gran amigo equipo de Bugstar ¿Eh? 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 ¿Tenemos la furgoneta? Sinceramente Ulala, disfraza de basurero, se debe a que en el desagüe hay un camión de basura Hay que ir para allá y cogerlo si queremos trabajar de tal, no sé cuánto perfecto muy bien tú para la que calidad no con nuestro amigo que calidad y somos mi pulsa la carita me grande eran de lo que eran haciendo la misión con acidex genio total un saludo muy grande para para jocelyn una gran amiga y otro saludo muy grande para joshue que está con nosotros jugando a warframe warframe o algo así del juego que tenemos una gran serie por supuesto estamos haciendo esta misión estamos contentísimos sinceramente y tomando una serie de con mi mamá y la tabla estoy jugando con las plantitas porque yo siempre estoy así hay que ayudar a los familiares más que nada hoy es un hermoso día para tomarte mientras estoy grabando acá le estoy haciendo tener a mi mamá ustedes tienen que ser así gente tienen que tienen que ayudar al prójimo también bueno el palo el palo que nos dimos mucha tierra mucha tierra hola compañeros como están me tengo que llevar hola señor comanda el basurero me tengo que llevar y ahí está a su lección le llamo así así de nada que ver ahí está que eran del tere ahí se llevan el camión camioncito hay que robar el camioncito de basura no no hay que robar lo podemos prestado a ver para el compañero no me va a llevar el camioncita de basura sinceramente vamos a llevar el camioncito de basura ahí perfecto muy bien muy bien no lo pedimos prestado compañero el ojo yo le llamo a él así de no sé por qué le apodamos las tortuguitas y los tortugones le apodamos así de ex no sé por qué pero no se llama así se llama así dale así dale dale alto nombre dale perfecto ver hasta el casino no sé para qué vamos para el casino qué buen tereré fresquito rico nomás en google para aquellos que no saben lo que es el mate o el tereré lo lo buscan en google tiene de mate riquito riquito hacemos un cortecito y volveme devolvemos hito es a no nos quieren explotar gente no quieren matar a llamera le estamos gente sinceramente las personas los usuarios online de este de este servidor más que nada nos quieren matar gente recién no estaban tirando tiros así que nada vienen a por nosotros y bueno se les vio bueno le respondimos con plomazo gente hacemos un cortecito y volvemos a casi estamos en el casino ve hasta el casino si hay acción lo voy a grabar y si no bueno gente pero se asustó el con el compa el compa se asustó ya volvemos gente ya llegamos tortuguitas tortugones llegamos hasta el casino muy bien perfecto en este en esta gran misión preliminar hay que coger las bolsas de la parte de atrás del caber y dejarla cerca de las puertas de la perfección muy bien ok no 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 sé cómo se hace ahí está ahí perfecto muy bien les quiero decir una cosita gente a ver esto está bueno perfecto muy bien ponemos así yo agarro el camión igual no están atacando usuarios lo que no son del coso como llamas son del casino fue a mierda bueno 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 la ciudad ha muerto porque como que ha muerto a no están atacando usuarios que están fuera del radar me parece no a ver como que murió que anda ustedes con mi compañero así de que anda o tan pero está animado esto está animado que pasa hermano que pasa qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa ahí está ahí está tortuguitas tortugones a ver igual se puede sí vamos a ver si pues se puede dar la vueltita no o a ver si puede vamos no hay que me parece que haga la vueltita no vamos a hacer una cosita igual para que sea más fácil vamos ahí está perfecto perfecto matamos a los bastardos que nos están molestando que son asesinos no quieren no quieren matar a falta uno nada más ok falta uno va a ser nuestro amigo ahí está creo que está no ha colocado la basura ok creo que bastará tenemos que coger el camión y salir de la zona antes de que alguien perfecto tortuguitas tortugones vamos 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 nos vamos nos vamos nos vamos ahora manejamos nosotros perfecto vamos por acá listo abandona la zona en el camión de basura uy 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 ahí estamos tortuguitas tortugones abandonamos nomás creo que no 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 por acá no gente por acá no vamos nada que ver gente no quieren matar gente no quieren matar gente no quieren matar gente no quieren matar vamos en el camión de basura listo tenemos que llegar al camión de basura en un lado creo ay 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 perfecto vamos eh has colocado la bolsa de basura visión preliminar del golpe completada tortuguita tortugones bien ahí bien 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 vamos no quieren seguir más ya está ya está ya está como que ya está como que dale a ver dale perros ah viste un trabajador de normal eh como como les cuesta manga de perros eh como les cuesta manga de perros vamos que grande tortuguitas tortugones ahí estamos tortuguitas tortugones la verdad pasamos la misión podemos ir al golpe pero no vamos a seguir haciendo misiones eh para que vean como va la trama para ver que onda así que nada vamos a ir a vamos a ver uy lo bajaron que paso se murió y como murió como murió nuestro compañero a los policías no mataron a nuestro compañero vamos 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 corre 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 vamos vamos que nave que nave que nave ole ole perro na 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 no 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 uu uu nada de ver nada de ver oso oso perro vamos tortuguitas tortugones ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el tortugueles asides y nos vemos para la próxima parte preliminar del golpe al casino chao como anda esta nave como anda le andando con la rueda vamos a ponerlo acá vamos a ponerlo acá uy que estacionamiento uy perdón señorita caballero le rompí las plantas o que ades lo si le